Acá estamos los 4 con meteoro al volante Quiero ver dónde está la luz Está bien, quieta, está la luz prendida Está la luz prendida o luz alta, corta Y hay que girar todos los circulos en el mismo Bueno, dame la maquinita Despacio, porque que va a... Esto se mueve, bueno Dámela La cara al fondo de Sabrina ¿Por qué no puedo bajar a la luz y al menos? Pará, pará, pará ¿Cómo no podés bajar la luz? Está bien, está bien Ya te frena que va a estar acá Vamos por las rutas Con meteoro al volante No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, no, 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 no La cara es la cámara de la cabeza Miren, qué traes soto Bueno, ahora disino en la velicia Gracias.